Ajo, jugo de limón verde, por favor. Los tres productos van a ayudar a endurecer. Los tres productos, si usted tiene cualquier problema de hongos, le va a ayudar a combatir porque los tres productos son buenísimos también para los hongos. Te voy a dar una receta espectacular para poder tener unas uñas largas y unas uñas más duras facilito. Unas uñas bien lindas que te crezcan bien fuertes. Así que comparte el video para que le quede ahí la receta completica. Usted va a ir y va a conseguir un esmalte transparente. Por ejemplo, este que ya debe traer como algunos ingredientes que va a ayudar a fortalecer la uña. Yo este esmalte ya lo tengo un poquito bajito. Si usted lo tiene lleno, le va a sacar en otro cosito porque la idea es que necesitamos un espaciecito más o menos así para poder empezar a poner los productos. Número uno, un diente de ajo. El diente de ajo es buenísimo y creo que muchas personas saben este secretico, este truquito. Cuénteme ya si usted lo sabía. Usted lo va a agarrar y lo va a machacar. Ojo, yo antes lo ponía cortadito así y ¿saben qué? Que no es lo mismo que cuando uno lo macera o lo machaca. En este caso yo tengo por aquí este aparatico. El secreto, de una vez se los voy a decir, para que no les quede el esmalte oliendo a ajo. Uno de los secretos es que eso hay que dejarlo macerar unos 15 días. En 15 días ya no huele. Segundo ingrediente también, facilito, un limón. Yo lo hago con el limón verde. Miren más o menos, ¿ok? Y lo que usted va a hacer es que le vamos a poner unas 5 gotas de limón. Si no tiene un goterito, usted más o menos. El limón también le va a ayudar si usted tiene también problemas con hongos. También es una de las cosas que va a ayudar mezclado con el ajo. El siguiente producto que le vamos a poner es canela en rama y no en polvo. Miren la cantidad que yo le estoy poniendo de canela. Esto, mis amores, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar entre 10 a 15 días macerar. Usted va y lo guarda en su cajón de cosméticos. Ojalá que no le dé el sol porque la idea es que en la oscuridad se macera todo mejor. Y después de 10 días, usted se va a pintar las uñas con esto. Los tres productos van a ayudar a endurecer. A endurecer los tres productos, si usted tiene cualquier problema de hongos, le va a ayudar a combatir porque los tres productos son buenísimos también para los hongos. Y hagan el proceso que yo les enseñé en uno de mis videos. Para que las uñas vayan engrosando, aparte de esto y para que vayan creciendo, todos los días tírense una capita de esmalte. Otra cosa, corran la cutícula todas las noches con un aceitico. Yo ya les he enseñado a ustedes, así hacia arribita, eso ayuda muchísimo. Usen guantes para todo, tomen biotina y tomen también colágeno. Buenísimo, ayudémonos con todo. Quiero que hagan esta receta. Por favor, empiezan a usarlo. Por ahí en unos dos meses ya van a ver que las uñas empiezan a cambiar y a endurecer. No va a ser de la noche a la mañana, pero les juro que esto les va a servir. Vienen acá y me cuentan cómo les va. ¡Gracias! ¡Gracias!